Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Damaris y hoy en nuestra sección de probando cosas de Shein, ¿qué creen? Me mandaron nuevamente ropa. Tenía ya bastante tiempo que no les hacía un video de estos y como pueden apreciar traigo aquí algo muy primaveral ya que todo esto justamente lo pedí como apegándome a la temática primaveral aunque no haya salido de vacaciones, ya ni modo. Si quieren utilizar mi código de descuento sigue siendo el mismo, se llama 21 Damaris para un 15% de descuento. Todos los enlaces y el ID de búsqueda para que ustedes puedan encontrar esto más rápidamente se los dejaré en la cajita de información. Y yo creo que también como comentario fijo, lo primero que les voy a mostrar es algo que ya estrené y lo van a estar viendo acá en pantalla, algo muy ad hoc con esta temporadita de calor ya que pues ya he estado haciendo calor y eso que yo vivo aquí en la ciudad ya quisiera yo estar en el mar, en la playita. Y bueno, este conjunto me gustó mucho porque trae una blusita. Es una blusa en color blanco que obviamente la puedo utilizar después con cualquier otra cosa. Los tirantes son delgados y aquí en la parte del busto trae una pequeña abertura y también trae algo de resortito, miren. Y la tela diría yo que es licra. Es licra, solo en la parte del busto trae doble tela como para que no se transparente nada. Pero eso sí, algo que me di cuenta es que siento que como con cualquier tipo de brasier aún así sí se medio asoma aquí en esta abertura que le pusieron ahí al frente. Puedes utilizarla tal vez sin bra o con estas cintas que ya están muy de moda para el busto. Es una blusita corta. Ya saben que a mí me acaban de operar y justamente de por sí antes no me gustaba enseñar mucho mi abdomen y ahora con mi cicatriz pues creo que tampoco. Y aquí está. La parte de abajo es este pantalón de pata de elefante. Es una tela realmente fresquecita. Déjenme paro. Ya que en estos videos siento que tengo que grabar más de lejos. No sé por qué, miren. Es pata ancha, un estilo muy padre. De hecho hay en varios estampados si mal no recuerdo. La tela es muy suelta, realmente fresca, ideal para esta temporada. Yo pedí talla extra chica y fíjense que como yo bajé de peso, esto casi se los comento en cada uno de los videos pero yo sé que hay gente nueva que me ve. Yo bajé de peso debido a mi cirugía y usualmente pedía yo talla S y ahora pedí XS y aún así me quedó un poquito grande lo cual hizo que me quedara algo largo. Entonces me hubiera gustado más utilizarlo con unos guarachitos de plataforma pero esos no me llegaron aún. Ahorita les voy a contar eso. Y me gusta mucho que da la apariencia de este... como si fuera una falda. Se ve tan suelto el asunto. A mí me encanta. Ya saben que yo disfruto mucho utilizar el estilo bohemio o como bien dice Ernesto el estilo hippie yo lo amo. Seguramente este conjunto lo voy a utilizar súper seguido y más con todo esto que traigo, lo de mi cirugía, lo de mi colostomía, realmente me cierra súper bien, no me lastima. Así que yo de calificación le doy un 10 de 10. Otro conjunto... no, mejor vamos a seguir con la línea de este estilo de pantalones. Este también es algo similar, nada más que como me lo medí estaba abierto. Es también un pantalón de pata ancha. De este sí había muchos, muchos modelos en diferentes estampados. Yo quise este muy de playita y quiero que aprecien aquí tan solo este es una... pues una pierna. Es realmente ancho el estilo de este pantalón. Este también es talla extra chica. También creo que este me queda ligeramente grande pero ahora que recupere mi peso, espero que sí lo recupere, pues ya me va a quedar bien. O quién sabe si me cierren porque antes no me cerraba la talla XS, por eso me pedía ese. Debo de decirles tanto de este y del otro y en sí de todo lo que pedí, nada de esto es tira. Ya que es tela, pues tela de vestir. O sea, miren, es de esta tela que no, no es tira para nada. Así que ustedes lean súper bien los comentarios ya que las tallas sí siento que vienen, o sea, justas como tal. Este pantalón también me súper encantó y por eso le doy un 10 de 10. A ver, ¿qué les voy a mostrar? Ah, miren, otra cosa que estrené. Este me gustó. Este es un conjunto. ¿Y por qué me pido yo conjuntos? Si han visto videos pasados. Fíjense que yo soy una persona básica o que le cuesta trabajo saber combinar las prendas. Entonces por eso me gusta pedir conjuntos para irme a la segura. Es algo que me gusta de esta página que tiene un apartado donde está el área de conjuntos, ya sea con pantalón, con short, con falda. Y bueno, ya ahí no te complicas y viene el conjunto armado. Ya después tú lo vas a poder combinar, ¿no? Aparte. Este me gustó porque es en tono verde militar. También es un pantalón de estilo ancho que siento que a mi tipo de cuerpo o a mi fisonomía le queda. Ya que este y más les digo, o sea, lo disfruto porque por lo de mi cirugía y todo esto, casi del diario ando de pants o suelo utilizar ya este estilo de pantalones que no me aprietan. Quiero andar cómoda. Trae aquí al frente este tipo de cinturóncito, nada más que algo que me di cuenta conforme el paso del tiempo y eso ya me percaté yo cuando me lo medí y en las fotos se va aflojando el cinturón. Entonces por más que lo aprietas o no sé si a lo mejor no lo apreté bien, como que la tela se va resbalando y ya no se ve tan pegadito el cinturón al resorte. Trae bolsas, eso es algo que me gusta. Esta también es de patita ancha y la blusa es diferente. Esta blusa igual, o sea, la puedo combinar ya sea así con el conjunto. Ay, déjenla volteo porque está al revés. La puedo combinar ya sea con el conjunto o aparte con un short de mezclilla o de otra manera. La blusa es así en cuello B, la misma tela. Es una tela realmente de buena calidad. Es también tela de vestir. Esto les podría decir yo que tampoco estira, tampoco estira. Y esto es muy diferente. En las mangas trae estos holanes que hace que le dé otro tipo de vista a este conjunto. Este también me lo pedí en talla extra chica y me gustó. Y a este, bueno, al menos yo de calificación le doy un en 10 de 10. Y de este conjunto en color verde, miren, aquí está la marca Emery Rose, que creo que también es una marca de Shein. Y realmente esta marca igual no me ha decepcionado. Sale muy buena. Ustedes cuando vean las prendas pueden buscar qué cosas hay de esta marca o de esta submarca. Y hay cosas muy bonitas, de muy buena calidad. Y la bolsa en la que llegan es en esta. Chéquense. O sea, ustedes para que siempre le atinen ya sea a las tallas y no se equivoquen en cuanto a la tela. Vean los comentarios. Eso es algo que me gusta de esta comunidad. Que suben sus fotos y suben gente real modelando la ropa. Y así ya tú te das una idea de cómo se te va a ver a ti. Si te gusta o no la tela. Y eso es lo que yo hago también. Aunque a mí me manden estas prendas, yo les he enseñado que también compro productos. Que ahorita les voy a enseñar qué fue lo que compré. Y voy a continuar con los conjuntos. Les digo que no me complico la vida. Y dije, a ver, vamos a pedir un conjunto. Y este está súper bonito. De este estilo de blusas me gustan mucho. Es como la que traigo. Pues está muy floreada. De hecho me han chuleado en los últimos videos las blusas. Y la mayoría de blusas que tengo así de este estilo. Esta también es de la temporada pasada. De aquí de Shein. Y me gusta mucho. Miren, realmente es muy fresca. Y creo que no pasan de moda. Es en fondo azul. Un azul muy bonito. Que no tengo ropa pues así de este estilo de color tanto. Tiene diferentes flores. Flores amarillas. Rosas. Como con rojo. Tiene cierre. Y algo que me gusta es que le da forma al busto. Ya que le cosieron aquí pues este estilo de copas. Este lo pedí también en talla extra chica. Me quedó bien. Nuevamente nada de esto. Tú estiras y tienes que pedir tal cual la talla que eres. Puede que hasta una talla más. Porque si o sea no estira para nada. Tiene cierre invisible. Al igual que las otras prendas que les mostré son de cierre invisible. Me gusta porque cuando te lo pones pareciera que es un vestido. O que es una falda esto. Entonces se ve muy bonito. Igual tela súper fresca. Y creo que sin necesidad de gastar tanto dinero. Es ropa realmente económica al alcance de todos y todas. Y si aprovechamos los cupones y los puntos que nos dan. Vale la pena ¿no? Lo siguiente que pedí. Y fíjense que aquí sí me saqué yo de onda. Ya que no leí bien. Pensé que era un conjunto de dos piezas. Que venía la blusa aparte. Y el pantalón aparte. Y no es de este estilo de... Creo se le llama palazzo ¿no? Este me encanta la tela. Pero sí debo de aclararles. Este no es de tela tan primaveral. Esta tela se parece mucho a los conjuntos que vemos. Que se pusieron muy de moda en diciembre. Y es una tela súper suave. Muy linda. O sea se ve de muy buena calidad. Como de suéter. Sinceramente cuando abrí el paquete dije. Ay no me va a gustar. Pero ¿qué creen? Cuando me lo puse realmente puesto me gustó. Ya que nuevamente les vuelvo a decir. Es mucho de mi estilo. Ropa holgada, cómoda. Y más para esta temporada. Y para que a lo mejor no me dé tanto calor. Y aprovecharlo en esta temporada. Me lo voy a poner con sandalias. En la parte de la cintura trae este elástico. Y bueno nos va a dar una bonita figura. Y hace que la blusa se vea diferente. Y padre ¿no? En conjunto con él. Con el pantalón. O sea creo que cuando te lo pones. Si parece que es un conjunto de dos piezas. No parece que viene todo. Pues todo junto. A mí me gustó. A este sin duda alguna. Yo le voy a poner un 10 de 10. La siguiente prenda que les quiero enseñar. Y por qué no también llena de flores. Porque creo que las flores nunca pasan de moda. Díganme si no. Díganme si no. Este color lo puedo usar ahorita en primavera. O creo que también hasta en invierno. Y con unas botas se va a ver muy bonito. Me gustó mucho este vestido floreado. Este en sí es de cuello. O sea tapa todo tal cual. Llega hasta arriba. Cuello redondo. Pero es de manga larga. Y la tela es este. Fresca también. Muy suelta. Este se ve más o menos así. En la parte de abajo de la cintura. Trae estos pliegues. O este plizado. No sé si se puede apreciar aquí. Aquí miren. Yo creo que eso lo hace ver diferente de esta parte. Que nos haga una bonita figura. Y me gustó que el vestido en sí. No es tan tan corto como otros. Que he visto como el vestido de Shein. El famoso. Ese estuve tentada a pedírmelo. Pero dije bueno. Y hacer en otra ocasión. Nada más que miren. A este de calificación. Yo le doy un 8 de 10. Pero no tanto por la tela y el diseño. O sea la tela y el diseño me gustó. Pero creo que se me ve raro a mí. Lo sentí ligeramente flojo de lo que es el busto. Y la espalda y los brazos. Me gusta como se me ve del ombligo para abajo. Pero del ombligo para arriba. Siento que no me da una forma tan bonita. Es por eso que le pongo ahorita un 8 de 10. Esperemos que ya después me quede mejor. Pero no sé ustedes qué opinan. La siguiente prenda que les quiero mostrar es esta. De una vez les digo que le doy un 10 de 10 de 10. Porque me gustó mucho. ¿Y esto qué es bueno? Esto es un vestido que así yo creo que no se le ve mucha forma. Ya pues tú cambia. Es un vestido a tela súper suelta. Ahorita ideal para esta primavera. De la manga. Se ve más o menos así. Es manguita ancha. Les vuelvo a repetir que yo soy muy del estilo bohemio. Este es en color lila. Tiene flores. Porque las flores nos gustan mucho. Y eso sí. Tiene un escote pronunciado. Yo nunca he tenido mucho gusto. Pero sí estuve como viendo los comentarios. Y muchas chicas decían eso ¿no? Que tiene un escote muy pronunciado. Las personas que tienen su gusto más grande. Pues me gusta cómo se les ve. Yo no lo tengo. Y dije bueno me lo voy a pedir. Pero lo que yo voy a hacer es tal vez ponerle un segurito. En esa parte. Para que no se vea tan abierto ¿no? Muy suelto. O sea es un vestido muy coqueto. Muy tierno. Que tiene mucho movimiento. La tela me gustó. Este me lo pedí también en talla extra chica. Nada más que este. Es el único. Este es de esta marca. Miren. Daisy. De estos sí he recibido muchas prendas. No sé si es como una submarca de ellos. El chiste es que bueno. Yo hace como unos dos años. Ya tiene más o menos. Me pedí una blusa de acá. Que yo compré. Me arrepentí de no haberme la comprado en otro color. Porque es una blusa que me gustó mucho. Me la chulean mucho. Y de hecho es muy parecida en cuanto a la tela. Y al diseño de este vestido. Entonces cuando vi el vestido. Dije no voy a dudar en pedírmelo. Porque quién sabe si después lo vuelvan a sacar. Y lo siguiente que les voy a enseñar. Esto ellos no me lo mandaron. Esto yo lo compré. Y viene así más o menos en esta caja. Medio apachurrada. Pero yo sé que lo que importa es lo de adentro. Bueno al menos yo no guardo las cajas. ¿Qué les voy a enseñar? Pues me pedí estas. Que estaban en rebaja. Les voy a poner acá el precio. No me acuerdo si ya con los cupones y tanto. De 400 pesos bajaron como a 290. Casi 300 pesos. Me gustaron mucho. Ya que son así de plataforma. Ya que estoy chaparrita y me van a ayudar. Ya que estoy chaparrita y esto me va a ayudar a que ya estos pantalones que les mostré no me arrastren. Viene así de esta manera en color café. Súper combinable de gamusa. Y algo que me gustó es que no pesan nada. A pesar de que se vea alta la plataforma. Y ancha son muy cómodos. No pesan. Eso fue algo que me gustó. Ya que luego otros pues nos cansan más. Yo calzo del número 3. Y me los pedí en la talla 36. Ahí viene la conversión. Pero sí sentí que me quedaron justos. Que tal vez medio número me hubieran quedado mejor. Yo creo que a estas plataformas sandalias les voy a dar un 9 de 10. Y wow ya terminamos este video. Ahora sí me sentí muy rara grabándoles este video. Ya que desde diciembre no les había mostrado nada de ropa. Espero que les haya gustado este video. Chequen los links que les dejo. Ya que si ahí ustedes se meten van a poder consultar el precio. Las tallas que hay disponibles. O que otros colores hay. Y si no pues métanse. Ya que hay muchas prendas que creo que valen la pena. Ahora sí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Les haya servido. No se les olvide dejar su comentario. Su like. Y ahora sí nos vemos hasta la próxima.